Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en algún lugar de Cuernavaca, Morelos y nos acompaña el arquitecto Jorge Lancia, arquitecto muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto Encantados de estar por acá para conocer un poco de su arquitectura Platícanos dónde estamos, un poco sobre el terreno que se ve de importantes proporciones Estamos en un fraccionamiento que se llama Paraíso Country Club Está en Morelos, al sur de Cuernavaca Es un campo de golf y aquí el terreno, es un terreno en esquina que tenía, tiene el reto de una fachada frontal una fachada hacia el frente con una muy mala vista entonces tapamos la fachada frontal, tapamos la vista de la fachada frontal y le dimos, todo el proyecto se integra a la naturaleza del campo de golf que está del otro lado Excelente, ¿qué frente tenemos aproximadamente? porque veo que tiene una ligera... Aquí tenemos un frente en curva de aproximadamente 35 metros Ah, bastante importante ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción son? Esta casa en planta baja y planta alta tiene 600 metros y tiene un sótano también en donde están ubicados los servicios de otros 150 metros aproximadamente Buenísimo ¿Qué ancho tiene la escalera? 1.20 1.20 Perfecto Qué bonito el pasamanos Estos cerrajes ya los compras, ¿verdad? Estos cerrajes sí, ya se compran El barandal sí lo mandamos a hacer ¿Y la escalera de qué madera es? Las huellas son de salam Ah, ok Esta sí no es chap, esta es madera maciza Madera maciza Para que tenga más durabilidad Y este es el juego de luces que en determinada hora del día se ve en diferentes muros Este Luber me ayuda mucho a crear este juego de luces y sombras y a tapar la vista frontal que habíamos mencionado que es muy desafortunada porque tenemos ahí una planta de tratamiento Ajá Entonces, con este Luber limitamos mucho esa vista hacia la calle Excelente ¿De qué material es el Luber? El Luber es de aluminio ¿De aluminio? Aluminio acabado nogal Y aquí nos recibe un family room a la doble altura Este family room tiene una salida hacia la terraza Aquí esta es la terraza Es muy agradable esta terraza que se integra al family room Y tiene una vista hacia el campo de golf Todo esta vista A campo de golf y el sonido del río es muy agradable Y es una terraza que se ocupa muy frecuentemente porque tiene poco asoleamiento En las tardes no tenemos sol como lo puedes ver ahorita Y el clima es muy agradable Es riquísimo Es curioso porque hablando con el arquitecto Casillas nos habla de que Cuernavaca Se orientaba principalmente al sur buscando el calor por la temperatura Pero creo que ya en esta época lo que se va a buscar es el norte ¿verdad? Porque hace más calor Hace más calor al sur que al norte porque se inclina un poquito más hacia el sur el sol Entonces esta terraza norte se va, como dices, se va a usar muchísimo Sí, es muy fresco el norte Y en esta zona del estado lo que queremos es lo más fresco posible Cómo va cambiando el clima ¿verdad? Es una locura Cómo es una zona donde... Bueno, no sé si siempre ha hecho calor O antes era un poco más fresco En esta zona... No, esta zona es muy caliente Esta zona siempre ha sido caliente Esta zona del sur del estado es muy caliente Ya Es interesante ¿no? Entender cómo puede cambiar la temperatura en Cuernavaca En un... Sí, Cuernavaca tiene muchos climas Ajá La zona norte de Cuernavaca es una zona boscosa La zona norte de Morelos es una zona muy boscosa Y Cuernavaca es una ciudad que tiene un clima privilegiado Y tiene una variación fácilmente de 5 grados entre las diferentes... Entre las diferentes zonas de la ciudad Ajá Es una ciudad que tiene una... Sí Orografía muy peculiar Hay muchas montañas Hay muchos... Barrancas Hay... Muchos ríos Las recámaras Vamos a entrar, jóvenes Sí, son las habitaciones norte Correcto Son de luz ya mucho más suave Esta recámara también tiene una salida hacia la terraza Tiene un balcón Y una salida hacia la terraza Aquí subimos los techos Aquí ya están los techos inclinados, ¿verdad? Así es Que los techos inclinados Nos sirven para tener Una altura mayor en las recámaras de planta alta Eso le da mucha frescura a la casa ¿Qué altura tendremos? Como casi 5, ¿no? Tenemos... Son 250 aquí En el cerramiento Y hacia allá tenemos como 420 Nuestro escritorio es... Al frente Y si pasamos por acá El vestidor En puertas de vidrio muy elegante Una banquita Espacios muy amplios Qué bonita la cortina de... 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 De las plantas, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudan? Sí, hicimos un pequeño jardín Interior Que le da... Mucha vida Al área del diacus ¿Cómo impermeabilizan ustedes las jardineras? Todas las jardineras las hacemos con concreto Y luego forramos con este... Prefabricado Con el... Con el este... Impermeabilizante de tapete El sopleteado Ah... Muy bien Excelente Qué buena tina ¿Cuánto mide? Esta tina mide... Si mal no recuerdo Son... 1,80 por 1,80 Buenísima Inicialmente era una casa de fin de semana Pero ya se convirtió en la residencia principal de... De... De los propietarios Excelente Las puertas corredizas ¿Verdad? Sí, estas puertas son corredizas Con lugar ¿Esta madera también es nogal? Toda la madera es este... Es chapa de nogal Parecía madera sólida ¿Verdad? Sí, pero estas sí son chapa Qué buen trabajo En las uniones ¿Verdad? Sí Este trabajo lo hizo... De toda la carpintería le hizo un buen amigo arquitecto Erick Arana Erick Arana Arana, estudiamos juntos la... La carrera Y es un buen arquitecto, buen diseñador Y tienen una fábrica de carpintería Vamos a invitarlo a que... A que nos pasen el contacto ¿Verdad? Para agregarlo a... Claro A Enobra y que lo puedan contactar Aparte son proveedores de muy... Alta solvencia moral Y de un compromiso profesional importante Trabajos serios ¿Verdad? Trabajos serios y trabajos muy bien logrados Con gente muy profesional Excelente Por eso el detalle Y finalmente El éxito de todos los arquitectos Está en tener un buen equipo de colaboradores Claro Es una... Una profesión muy multidisciplinaria En la que necesitamos el apoyo de... De mucha gente De muchas mentes Excelente Excelente y claro Fíjense, esto es un detalle que no sé si se dieron cuenta Fíjense lo... Cómo separa el arquitecto La recámara principal Correcto De las secundarias ¿Verdad? Correcto Sí, por lo general separamos el área de la recámara principal A través de un family room Ahí tenemos el site De la casa Que por alguna razón lo querían visto Lo querían aparente Entonces... Es un detalle que le da... Le da cierta personalidad a la casa De acuerdo Sí, porque... Y estas son las recámaras secundarias Esta recámara es la recámara norte Qué bueno, cómo se integran esos muebles en los muros Igual ¿Verdad? Con las jardineras protegiendo Sí, en nuestros proyectos nos gusta mucho incorporar Las plantas, la vegetación A cualquier espacio de la casa Y cada espacio de la casa tenga una vida importante Que tenga una... Algo vivo a donde voltear a ver Está buenísimo Muy generosos los espacios aquí también Las alturas, aquí no es tan alto pero sigue estando importante Sí, aprovechamos la... La losa inclinada para generar un juego de alturas Y tenemos calefacción central Tenemos aire acondicionado central No es central, es un fan and coil Ah, es fan and coil Me gusta ¿Verdad? Se hacen estos escalones aprovechando las pendientes Sí, se ve interesante el juego de las losas Aquí esta recámara también tiene salida hacia la terraza Buenísimo, es interesante que dejes la puerta ¿Verdad? Estamos acostumbrados mucho a ver, ¿Verdad? A ver la... La ventana, la ventana corridiza Pero en este caso es una puerta porque, claro, tenemos una cubierta que nos protege Correcto, sí, esta cubierta nos protege la puerta del agua Y por lo general ponemos puertas de madera para que se pueda en algún momento generar un total blackout dentro de la recámara Ok Sin necesidad de ponerle una persiana o un blackout a una puerta de cristal Claro Y da la vuelta a la piedra, ¿Verdad? Que le da el carácter de... Sí De bloque de piedra El muro Qué bellos cactus Señores cactus Qué interesante cómo resolviste con el eje de 30 grados que comentas Sí, así pudimos aprovechar más la... La... La poligonal del terreno Y de este lado, su buen vestidor Más un vestidor y un baño completo Y un pequeño tocador La cubierta es de... De mármol La cubierta es de mármol, es tatuarieto Corche, creo que se llama Y los lambrines son de porcelanato Son porcelanato Y el lavamanos es de cuarzo, ¿Verdad? El lavamanos es de cuarzo, correcto Fabricado Sí, ese estuvo fabricado Entonces toda la carpintería es chapa Chapa, claro Los pisos de la regadera sí son de... de... La barú Con un falso piso, ¿Verdad? Sí, tenemos una... Tenemos un desnivel aquí Esto está sobre un bastidor Y se puede desmontar para poder hacer limpieza Son regaderas de ducha bastante amplias Muy bien Aquí el... El... La escuadra o como le diríamos La diagonal absorbe el lavamanos Muy bien Sí, aquí tenemos ese juego de... Del trazo que viene a 90 grados con los ángulos a 30 y 60 Pero siempre para los baños, ¿Verdad? Siempre para... Sí, los tratamos... Los tratamos de esconder en ciertos volúmenes Porque luego es un poquito complicado Amueblar esos espacios de... Que no vienen ortogonales, ¿No? Y otra vez vemos los muros anchos, estos son columnas Estas son columnas Sí, ¿Verdad? Sí Que es... Como de 50 centímetros, ¿Verdad? Correcto Sí, estas son... Esta sí, esta es de 50 Pero... Obviamente... De repente que hay un closet O sea, no... No es un muro de 50, ¿Verdad? No... No todas... Hay muros de concreto Que nos sirven de carga Y hay algunas que sí son columnas completas Este en particular es una escuadra de concreto Y aquí nos queda un pequeño closet de blancos Excelente Aprovechamos ese pequeño lugarcito para un closet de blancos Y aquí tenemos otra recámara secundaria Todo esto es en vivo, jóvenes Y esta le da el sur, el poniente Esta le da el oriente Al poniente porque es la tarde, ¿No? Este es... Tienes toda la razón Este es norte, perdóname Este es el... Correcto, este es el poniente Pero qué bonito Se filtra la luz entre todas las plantas No lo dejas pasar Sí, aquí está el poniente, justamente Es un poco norteado el arquitecto Es un poco norteado el arquitecto A veces nos pasa a todos Bonito, ¿No? 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 ¿Qué importante es? ¿Qué importante es? Vamos a ver cómo... ¿Y las recámaras? ¿Y las recámaras? ¿No? ¿No? Vamos a tratar de esconderlo lo más posible ¿No? ¿No? En tu cama, en tu habitación es como muy limpia ¿No? Sí, desde la cama no se ve el... Ni el lavabo, ni la regadera, ni el WC Solo tus plantas Esa jardinera es ancha, ¿No? Aquí es donde está la sustracción de la fachada Este es el volumen que da... El volado, ¿Verdad? Exactamente El garage lo tenemos de este lado Ajá Adelante de esta recámara es en donde está el garage Y la vegetación de esta recámara la hicimos alta Con la intención de no ver hacia la fachada, hacia la calle Que es en donde está la planta de tratamiento del fraccionamiento Ahí se logra ver entre las plantas, la planta de tratamiento Ya Y aquí, mis curiosos Sonitarios Regaderas Y buena ventilación Perfecto Una... Una distribución Muy, muy eficiente Y se aprovechó muy bien el terreno ¿Cuántos metros cuadrados de construcción dijimos? ¿600? Sí, son 600 más el sótano En el sótano tenemos aproximadamente 150 metros cuadrados Qué importante es la carpintería, ¿Verdad? Muy importante Sin estos muebles, la recámara sería otra Así es Es muy importante todo el diseño de mobiliario La decoración Aunque en este caso la decoración tiene muy buen gusto La cabecera que sencilla es, ¿Verdad? Sí, sí, sí Es una... No es muy protagónica y es muy... Muy, muy bonito el diseño de los muebles ¿Qué decir? De las puertas ¿Qué decir? De las puertas Pareciera madera sólida Se siente... Se siente... Se siente sólida Se siente... Se siente sólida Porque le gusta que le suben la panza La panza, la panza, la panza, la panza Al contrario Esperemos seguir conociendo su trabajo Que... Es... Realmente... Impecable Hasta pronto, jóvenes Ay, 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 ay Ya nos vamos jóvenes ¿Cota paredes? ¡Adelante!